Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a resolver la resta de números decimales. 84,237 milésimas menos 8,452 milésimas. Hay países que el marcador decimal es la coma y otros emplean el punto. Aquí vamos a trabajar con coma. Empezamos de derecha a izquierda, de 2 a 7, 5, de 5 a 3 no se puede, el vecino de la izquierda me presta, este queda en 1 y este queda en 13. De 5 a 13, 8, de 4 a 1 no se puede, el vecino de la izquierda me presta, este queda en 3 y este queda en 11. De 4 a 11, 7, de 8 a 3 no se puede, el vecino de la izquierda me presta 1, este queda en 7 y este queda en 13. De 8 a 13, 5 y aquí me quedo 7. ¿Cuántas cifras decimales tengo? 3, de derecha a izquierda, 1, 2, 3, 75,785 milésimas.